oh está pesado está pesado pargo pargo bueno amigos bienvenidos a otra dosis ahí está bien está bueno el color aquí estamos en playa el tunco en la bocana del río grande vamos con el tío lo que estamos pensando es de que nos vamos a pasar el río pero arriba vemos un poco de nubes que puede estar lloviendo esperemos que no batido esperemos que no esté lloviendo que vaya a bajar la creciente que está la marea alta que todavía entran unos unos tumbos unas olas que van hasta arriba pero ahí no se puede pasar está bastante hondo vamos a pasar aquí arriba acá no se ve muy muy hondo así que aquí vamos esperemos que no baje la creciente porque a veces a veces no llueve aquí si ven hay sol pero allá arriba llueve en las montañas y baja la creciente y no queremos hacer eso porque ahí dejamos las motos vamos a pasar el río yo creo que aquí se puede vamos pescadores y no nos queremos mojar hay un poco de viento que puede afectar el lance pero acá es un lugar muy bueno para buscar el robalo pargo ya tenemos varios tíos de no venir acá esta es la bocana del río grande acá a la par está la peña del tunco la playa del tunco y de este lado vamos a hacer los lances a buscar ese robalito que ya está mancito dice el tío porque no hemos venido si ven todavía entra agua del mar en la bocana yo traigo mi caña daigua salti de nueve pies con un carrete 3.000 shimano stradi el tío trae una caña de siete pies tira hasta una onza esta caña también tira hasta una onza una onza un cuarto suficiente para divertirse de acá de orilla el agua está perfecta está un poco amarillita perfecta para el robalo y el pargo hay piedras esta playa cambia a veces hay carena y ahora hay piedras mire tío ahí depende de la temporada de las mareas como esté el lugar pero aquí está bonito entre más piedras haya es mejor y después de la parte de las mareas que me gustan ¿Alguna de él? Muy claro, ¿eh? ¿No crees? Sí, 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 sí. Esto tenemos que ver, ¿eh? ¡Ah! ¡Esta tiene acá! ¡Oh, sí! ¡Hola, Luis! ¿Alego? ¡Ahí está nuestra voz! ¡Ahí está la captura, amigos! ¡Wilson! ¡Siempre! ¡Haciendo su trabajo! ¡Sacó un buen pargo! ¡Buen pargo! ¡Tentón! ¡Con la Wilson! ¡Creo que el tío ya trabó algo también allá! ¡No! ¡Falsa alarma! ¡Ahí está! ¡Ya se va! ¡Ya rechinó la cacerola! ¡Ya se puso un poco más fuerte el viento! ¡Con la tormenta que está! ¡Estas nubes que van acá al frente! ¡Ya cayó uno! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tengo! ¡Sí! ¡Fargo! ¡Ya pasa la cuarta! ¡Ah! 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 ¡Todavía lo aludó! ¡Hasta allá vi que llegó buscándolo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Estoy agarrado para allá! ¡Hasta allá vi que como que! ¡Este! ¡Tío coche como que algo perdido! ¡Ah! 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 ¡Ahí me cayó el pargo con esta! ¡Con la Wilson! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Tengo fe que aquí podemos agarrar algo! ¡Se ve bien bonito! ¡A pesar del viento pero está! ¡Está bastante bien! ¡Se acerco a ir y nos va a dar suerte! ¡Se lo vio! ¡Oh! ¡Está pesado! ¡Oh! ¡Está pesado! Y nos vamos unamente! ¡A Gustavo Y así lo metes! ¡Oh! ¡Ahí está! Venía de la panza! ¡Por eso lo sentí bien raro el jalón pero ya está igual a aquel vean viene de la panza por eso lo sentí bien bien raro a lo mejor se trabó de la boca pero luego se trabó en la panza con el otro triple a esta otra captura ya se va también este tranquilo tranquilo creo que voy a traer las las pinzas porque está bien complicado lo voy a llevar hasta allá porque ya tengo las pinzas y le saco el anzuelo porque peligra cuando está vivo que se me tire el anzuelo en la cara como trabe en la mano está con el señuelo esta es otra wilson pero color liceta 10 gramos gracias ahí a nuestro amigo james están dando captura ya parece que va a llover amigos este viento no es por nada la tormenta para afuera o para adentro no sé los amigos pescadores dicen mar afuera y esa tormenta entonces viene para adentro adentro de la tierra para la tierra vamos a ver que no es que no baje la creciente porque estamos de este lado del río pero creo que la tormenta es del mar mucho viento las condiciones afecta bastante a nuestro señuelo vean ya peligra estar acá ya el viento ya se calmó un poco pero ya está ya está lloviendo mar bien picado es que había mucho viento el viento traía la lluvia imagínese estar ahí adentro tío en una lanchita una lluvia de esas ahí adentro si mire ya uno está temblando el río se nos vino la lluvia creo que nos vamos a ir retirando dice el tío porque ya peligra el río que vaya a bajar la creciente bajó bastante rápido la marea nosotros venimos en tope de marea alta y bajó bastante rápido a tiempo nos pasamos esto le decía el tío yo ya va a bajar la creciente vean cómo va cambiando el color del agua y la presión también allá el amigo que anda pescando con atarraya se alcanzó a pasar ahí está tirando la atarraya porque ahí viene bajando pescado ahorita ahí vienen para abajo los pescados va a tiempo se pasó hombre ahorita se va a poner bueno con atarraya si pero la suerte que viene es suave siempre abajo y aquí están los panchos esas son que? como le dicen a esas? almasecas o tusas nosotros por eso las pasamos de allá porque bien a mí me cayeron dos tentones ya están guapos ya va ya nos quemamos la cacerola ahorita puede bajarles pescaditos una libra pero eso le cayó con el jabón? con el ascol? si? con este me cayó uno se destraban? ah? con el baltal que se destraban? ah? bien se destraban a veces ah? si? como a veces solo a medio los muerden y solo de uno se traban y los pargos así vienen a medio agarrados y la fuerza que le hacen se destraban media vez se traben bien bien si ya no se van ah? si? hay de varios precios si? hay de varios precios pero una económica por unos 50 pesos caña y carrete ají el otro lo agarró también? no, el no agarrado por eso anda ahí que insistiendo quiere quitarse el cero jajajaja viste por aquí cerca vienen? si de la Hacienda ah de la Hacienda ah? viste por aquí también? si de ahí de Majahual bajo la Creciente mi cuenta se ha llegado va? es pequeña y es más grande ah? si algo pequeña ay me quité el cero ah? ya agarró? no lo hice ah? y lo grabó? si dice usted que lo grabó? si está encendida? no, la llave ya, cuando lo vean acá no pues si, pero ya que está encendida la cámara ajá, yo lo que pedí ah? le quité el cero, está muy chiquito, lo voy a liberar en el que está grabando en el que está grabando le quité el blanco el blanco el blanco el blanco el buовать el blanco el blanco vamos a ver si me cae uno más grande vamos a ver vamos a ver si hay otro más grande con otros tiros aquí y bueno pues el tío se sacó el cero se quitó el cero liberada estaba pequeña i want to catch the way hold on he will break in you and me we will go there have no fear my dear i want to catch the way you